Gracias, qué gusto saludarles. A esta hora dialogamos con el empresario Eliseo Castro. Se viene la temporada navideña y muchos jóvenes buscan la oportunidad de un empleo. Sin embargo, le consulto a usted como empresario y generador de empleo. ¿Hay las condiciones? ¿Se están preparando? ¿Hay condiciones para estos miles de jóvenes que están esperando un empleo en la capital? Creo que uno de los sectores de la población con mayor optimismo dentro de lo que es el pueblo hondureño debemos ser los emprendedores. Independientemente de que pertenezcamos a la micro, pequeña, mediana o la gran empresa. Y lo que tengo que compartir con Honduras en este momento es de que sí se da la gran oportunidad para las próximas semanas de que haya nuevas incorporaciones en cuanto a la empleomanía para darle una respuesta social al pueblo hondureño a través de la generación de empleo. Porque se espera una temporada importante tanto de fin de año como también de Navidad. misma que debe ser aprovechada en todos los rincones de la República y que debe ser tomada en cuenta por parte de nuestras autoridades para que podamos seguirle poniendo ese granito de arena a la economía de nuestro país. Bueno, don Eliseo, hay que ser realistas. Los empleos que se van a generar son temporales en este momento para la temporada navideña. Luego, en enero volvemos a la realidad. Este tema del trabajo por hora se tendría que haber discutido en el Congreso para darle oportunidad a muchos, principalmente en el feriado morazánico, que en hoteles, en estos lugares, restaurantes... Desde luego, un país donde a nivel nacional contamos con un millón y medio de personas desocupadas. Solo la capital de la República cuenta con 250 mil personas sin una plaza de trabajo. Y también donde hay mucha juventud, donde hay madres solteras y gente de mayor edad que requieren de un medio tiempo para llevar un ingreso también paliativo a su familia, debió de ser reactivado lo relacionado a la ley de empleo por hora. Pero con aprobación del Congreso Nacional o sin aprobación de la ley de empleo por hora, la gente sigue laborando a medio tiempo en diferentes empresas. No solamente por la demanda de las empresas mismas o de los empleadores, sino que más bien por la necesidad del pueblo hondureño. Y en cuanto a la búsqueda de generación de empleo para los próximos meses, yo creo que sí, aunque sea temporal, pero mucha gente que entra por dos meses se queda trabajando de manera definitiva en diferentes comercios a lo largo y ancho del país. Y yo creo que debe ser muy tomada en cuenta una próxima temporada de Navidad y de fin de año. Perfecto, muy amable. A Eliseo Castro, quien es empresario, junto con mi compañero Andi, a Estudios Principales.